¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Estrella de los Sonidos, la diosa sonidera y como cada sábado le traemos las noticias del espectáculo. ¿Por qué? Porque la información del espectáculo también tiene que estar en sus manos. Bueno, si usted se perdió el en vivo del Brujo Mayor, déjeme decirle que estuvo revelando muchísimas cosas, hubo muchísimas predicciones, entre ellos vamos a hablar del Chapo. Dijo claramente que si el Chapo hablara, iba a tumbar a muchísimos políticos de renombre. También habló de Luis Miguel, que va a seguir siendo el mismo mujeriego y miren nada más, va a seguir en lo suyo. También de otra cosa que nos dijo es que el América va a ser de nuevo campeón. Mis condolencias para todos. Ahora, sí lo van a declarar en este año y creo, después de abril, probablemente le den la cadena perpetua. Pero ¿saben qué? Pueden hacer lo mismo. ¿Se imaginan si él empieza a hablar y a decir con cuánta gente estuvo comprometida, con cuántos jefes, cuántos presidentes, con cuántos políticos, con cuántos jefes? Porque le van a bajar a cero. Toda la política de México está metida con el Chapo, todos los políticos están metidos con él, la economía también. Entonces, ¿no les conviene? Miguel, pues no ha cambiado desde que lo conocemos, no ha cambiado, siempre ha tenido años buenos, años malos. No encuentra una pareja, pareja, no se queda con nada. El año pasado ya debería muchísimo dinero, se puso a trabajar como debe ser, ya paga lo que debe. Y ya empezó otra vez con su desfile de nenas, ¿no? Porque ese sí es buenísimo para las mujeres. Y ahí se va, va a seguir cantando porque necesita dinero, porque es muy derrochador. Él trabajando con un año, se ha calculado que lo que gana en un año, no volvería a trabajar en los próximos siguientes. Pero pues se lo gasta y se lo pasa muy bien. Pero ahí va a seguir bien, de repente haciendo sus giras, ¿no? Ahí está entre, nuevamente, América y Cruz Azul, pero no creo que gane el Cruz Azul si no se dejan hacer una buena limpia en los directivos, ¿no? Noticias para todas las personas que seguimos a esta grandiosa muñeca. La muñeca Barbie que desde hace 60 años tiene fama. ¿Qué creen? Nos va a sorprender este 2019 y cuentan que va a ser el mejor. Sin una arruga, Barbie cumple 60 años este 2019. Rubia o morena, esbelta o rellena, princesa o bombera, esta muñeca no deja de seducir a las niñas de hoy en un constante esfuerzo por mantenerse vigente a pesar de las controversias. A pesar de la competencia cada vez más feroz, cada año se venden 58 millones de ejemplares en más de 150 países. Es una marca tan conocida como Coca-Cola o McDonald's, explicó el directivo durante una visita privada al Centro de Diseño del Grupo Mattel en el segundo, un suburbio de Los Ángeles, California. Desde su presentación en el Salón del Juguete de Nueva York, el 9 de marzo de 1959, se ha vendido más de mil millones de estas muñecas. Su madre es nada más y nada menos que la cofundadora de Mattel, Ruth Halder, quien tuvo la idea al mirar crecer y jugar a sus propios hijos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Carolina Márquez ¿Y quién nos dio su punto de vista? Este 2019 fue el director Guillermo del Toro. Nos va a decir las 12 mejores películas. La forma del agua de Guillermo del Toro se convirtió en una de las películas más aclamadas de 2017, haciéndose el premio Oscar a Mejor Director y Mejor Película. El cineasta está inmerso en nuevos proyectos, pero ha hecho un hueco en su apretada agenda para revelar sus películas favoritas de 2018 desde Twitter. Entre sus favoritas se encuentra Roma, dirigida por el también mexicano Alfonso Cuarón, y la balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen. La lista también incluye otros aclamados títulos como Nunca Estarás a Salvo o Fersman, Sin Dejar Rastro, Mandy, The Rider, Sorry to Bother You, Fish Reformer or Killing. El cineasta también ha elegido dos esperados filmes aún no estrenados en México, Van Gogh a las Puertas de la Eternidad y La Favorita, de Yargos Latimos. Un total de 12 películas, aunque del Toro aclaró que todavía le quedan por ver algunos títulos más destacados del año pasado. Porque la información tiene que estar en la palma de Tmano. Alejandro Fernández. El es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD ¿Y qué creen amigos? Para gusto de todos los que somos del norte y para México en general, ¿qué creen? Llegan los tucanes de Tijuana con el tema de la chona internacionalizarse. Pues claro, van con el público de Coachela. ¿Con quién creen? Pues con la chona de la chona chan. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de chona. Los que vayan a Coachela este año la van a pasar muy latino, porque los de habla hispana son los que mandan y destacan este año en el cartel que se presentará los fines de semana del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril próximo. Dando la cara por México, los tucanes de Tijuana. Sí, los íconos del regional mexicano que viven su segundo aire gracias a que el año pasado una de sus canciones viralizó el reto La Chona Challenge. Estarán presentes en el festival que reúne a los más maestrán de la música a nivel global. Se suman así a los ángeles azules, que el año pasado hasta Justin Bieber puso a bailar, como uno de los grupos que jamás se imaginaron ver en los carteles de Coachela. Y los tucanes lo celebraron con un mensaje en su Facebook, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Carolina Márquez. Quien realmente nos está preocupando este año es el cantante Miguel Bosé, que en el último video que realizó para todos los que somos sus seguidores, luce realmente demacrado, aunque él niega problemas de salud. El representante de Miguel Bosé, Octavio Padilla, aseguró que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud luego de que en las redes sociales pusieron en tela de juicio si hubiera estado a raíz de un video publicado el 1 de enero. Después del mensaje, los usuarios no tardaron en comentar la publicación, preocupados por la voz y los rasgos afilados del cantante, quien también lucía una barba más larga de lo habitual. No es la primera vez que el músico que reside en México genera preocupación en sus fanáticos por su estado de salud. El pasado noviembre, durante la celebración de los premios Grammy Latino, el cantante de éxitos como amante bandido hizo una aparición esporádica, y su aspecto y su voz fueron lo primero que generó blanco de comentarios llenos de preocupación. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández La cantante estadounidense Britney Spears anunció que pondrá pausa en su carrera de forma indefinida, para dedicar tiempo y todo su esfuerzo a cuidar a su padre, James Spears, quien además es su tutor. Así lo anunció a través de sus redes sociales La Princesa del Pop al explicar que meses atrás su padre fue hospitalizado y estuvo a punto de morir, por lo que es momento de dar prioridad a la familia debido a que su padre aún le queda un largo camino por recorrer. La artista, quien tenía previsto iniciar en febrero su show Domination en el Hotel Park MGM de Las Vegas, expresó sus disculpas a sus miles de fanáticos en el mundo por cualquier inconveniente que esto pudo haber causado, y dijo que espera el momento en que pueda volver a los escenarios. Además, indicó que la información sobre el reembolso de los boletos de su show está disponible en la página de internet brinespears.com, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Carolina Márquez. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Como cada sábado, yo soy estrella de los sonidos, la diosa sonidera. No olviden seguirnos y compartir todas las noticias, porque la información de la farándula debe de estar en la palma de su mano. ¡Suscríbete al canal!